Muchas personas tienen gastritis, otras personas tienen reflujo, pero hay algo que muchas veces hay ahí como en la mitad, que no sabemos qué es y como que de pronto nos lo reportan en alguna endoscopia y es el tema de la hernia yatal. En este video quiero contarte qué es la hernia yatal y qué podemos hacer al respecto. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy el Dr. Carlos Jaramillo, soy médico funcional y soy el autor de los libros El Milagro Metabólico y El Milagro Antiestrés. Recuerda que si quieres adquirir los libros o adquirir suplementos en Colombia, puedes ir abajo en la descripción, hay un link donde los puedes adquirir y te los podemos enviar a cualquier parte del país. Recuerda también que si quieres hacer parte del canal privado de YouTube, de la comunidad que tenemos, vas aquí a la parte donde dice unirse, hay un botón aquí abajo si estás en tu computador o si estás en el celular, vas a la parte de comunidad y ahí simplemente sigues los pasos y te inscribes. ¿Qué vas a encontrar ahí? Hacemos contenido privado donde respondemos preguntas que ustedes mismos van generando con el tiempo, hacemos conexiones en vivo y cada vez que vamos aprendiendo más, vamos a ir haciendo esa comunidad de conocimiento para que tengas información mucho más precisa basado en lo que tú quieres. Vamos a discutir este tema de hoy y es la hernia tal. La hernia tal es muy importante y es que muchas veces no entendemos eso de dónde viene o eso qué es o si eso es algo separado de la gastritis o no. Entonces vamos a utilizar el tablerito, la dibujada que a mí me gusta tanto, que yo creo que causa, pues eso facilita muchas veces el entendimiento de algunas cosas. Tenemos el esófago por donde baja la comida de la boca hacia el estómago. Tenemos el estómago que es esa bolsa muscular, el estómago no es el abdomen, sino el estómago es solamente esto. Aquí ya viene todo el triperido del intestino delgado, ya después vendría el colon y eso que en este caso no es importante. Aquí viene el músculo que separa el abdomen del tórax, que este músculo se llama el diafragma. Es un músculo muy importante para la respiración, es el músculo principalmente con el que respiramos. Aquí encima entonces vendría el pulmón derecho y aquí viene el pulmón izquierdo y aquí vendría el corazón. Entonces, hasta ahí, bien. Este pedazo que viene aquí en la mitad, que va entre la unión entre el esófago y el estómago, esto, la unión gastroesofágica, debe estar siempre dentro del abdomen, siempre tiene que estar dentro del abdomen. Bueno, este pedazo de aquí se conoce como el esfínter esofágico inferior. Esfínter es cualquier cosa que tenga músculo, que tenga un comportamiento circular que ayude a mantener tensión. Esto se conoce como un falso esfínter porque no es un esfínter que genere un cierre total como si es el de salida del estómago, que se llama el píloro. Sin embargo, aquí hay algunas fibras que generan tensión y son fibras circulares, por eso se llama el esfínter esofágico inferior, pero nunca genera cierre completo. Este hueco, si nosotros cogiéramos esto y lo miráramos por encima del diafragma, sería como si sacáramos esto y lo miráramos así por encima, se vería así. Y es que esto que vemos acá es simplemente un hueco. A los orificios en medicina, diferentes orificios en el cuerpo lo llamamos hiatos. Hiatos con H, hiatos. Este es el hiato por el cual atraviesa el esófago. Por eso, entonces, ese es el hiato esofágico del diafragma. Ahora, en medicina, cuando algo, una estructura, está deslizada y se desliza de un sitio a otro, lo llamamos una hernia. Cuando yo tengo la unión gastroesofágica, la unión entre el estómago y el esófago, no dentro del abdomen, sino que este hueco se me ha abierto y ha hecho que la unión gastroesofágica se deslice y yo la tenga metida dentro del tórax, quiere decir que tengo herniada la unión gastroesofágica a través del hiato del diafragma. Tengo una hernia hiatal. ¿Ok? Hasta ahí. Entonces tenemos qué es lo que tengo herniado, a través de dónde, y nos damos cuenta que no hemos hablado absolutamente nada de bioquímica. Es algo estrictamente mecánico. ¿Qué soluciones hay? ¿O qué es lo que pasa? O digamos, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Por qué va esto acompañado y qué pasa? El tórax es una estructura sellada, viene sellado y separado del abdomen. El abdomen tiene unas presiones, pero el tórax tiene presiones negativas, o sea, el tórax siempre está en succión. Por eso cuando a una persona por algún motivo se le abre un hueco, por un accidente o por un ataque o alguna cosa, y entra aire que trata de regularse con la presión atmosférica, el pulmón, que la presión negativa lo mantiene abierto, se contrae, porque el estado habitual del pulmón es estar contraído. La presión negativa del tórax le ayuda a estar abierto. Tener la unión gastroesofágica dentro del tórax me va a hacer que la presión negativa me va a favorecer que el contenido que yo tengo en el estómago me haga más reflujo. Por eso las personas que tienen hernia de atal tienden más a tener reflujo y por ende a tener inflamación del esófago, que es lo que se conoce como esofagitis. Eso puede hacer que también genere gastritis y esa sensación de dolor aquí, que es lo que yo voy a sentir en la boca del estómago, por supuesto que sí. Soluciones para la hernia de atal. Entonces, si yo tengo una hernia gigante, es decir que esto está tan abierto que se ve en algunos pacientes. Yo puedo coser esto y cerrarlo, o sea que este hueco no está así, sino que este hueco se me vuelve un hueco así gigante. ¿Yo puedo hacer algo para eso? No. ¿Qué puedo hacer? Pues le voy a poner una malla y esa malla sigue teniendo el orificio por el cual pasa y entonces controla el hueco. Lo mismo quedaría aquí, pues quedaría aquí la malla. Hay otras cirugías que se llaman la cirugía de Nissen o la cirugía del reflujo, donde yo ahora tengo, volvamos aquí nuevamente al estómago, ahora lo vamos a poner aquí en rojo para que se vea mucho más dramático, y esta porción que se llama el fondo gástrico lo voy a pasar por detrás y la voy a amarrar aquí, por eso se llama una fundo aplicatura, porque voy a coger el fondo y lo voy a aplicar, lo voy a amarrar alrededor y voy a hacer casi que un nudo, haciendo que si este hueco estaba así y esto se me estaba ascendiendo, ahora que tengo un nudo, ese efecto mecánico no me va a permitir subir, no se va a permitir deslizarse, herniarse porque esto me lo evita. El problema es que esto es una cirugía que tiene muchos efectos secundarios muy aburridores y es que los pacientes nunca pueden volver a eructar y es una cirugía que tiene la complicación y es que los pacientes vuelven y reinciden en el reflujo y reinciden en los síntomas y en lo que les molesta en más del 60% en menos de 5 años, entonces no es muy buena su tasa de efectividad. Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer? Acuérdense que yo les decía ahorita que el tono de este esfínter hay algo que tiene que mandar esa orden y esa orden depende de qué tanto ácido yo tengo en el estómago y como hoy en día vivimos crónicamente con estómagos que no producen ácido, tomamos omeprazol, ranitidina, todo eso, el tono del esfínter esofágico aquí arriba y el tono del píloro que es el de salida dependen de la producción de ácido en el estómago. Entonces, cuando yo recupero la producción de ácido en mi estómago inmediatamente tanto el esfínter esofágico como el esfínter de salida el píloro inmediatamente mejoran su funcionamiento. Así yo tenga la hernia. Así eso esté herniado porque de nuevo, una cosa es un efecto mecánico y otra cosa es un efecto bioquímico. Entonces, yo desde la forma bioquímica voy a hacer que deje de tener hernia. No. Pero mejorando el tono puedo hacer que a pesar de que yo tenga un poquito herniado me mejore y yo no tenga síntomas y no tenga absolutamente nada. Sí puede ser el caso de algunos pacientes. Ese es por ejemplo el mío. Yo tengo hernia natal de nacimiento y tuve gastritis por muchísimos años por mi mala alimentación. Corregí mi alimentación, corregí la cantidad de ácido en el estómago y ya en este momento a pesar de que sigo teniendo una hernia ya tan leve ya no tengo reflujo, ya no tengo gastritis, ya no tengo absolutamente ningún síntoma. Hay algo que también les quiero recomendar cuando no son estos casos de las hernias gigantes que toca hacer una corrección quirúrgica con malla. De nuevo, no te recomiendo la cirugía del reflujo, lo que llaman la fundoplicatura de Nissen. No te la recomiendo. Esa es mi apreciación. No me parece que funcione. Me parece que hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Hay algo que es una estrategia manual que un día le veía a un doctor. No existen artículos doble ciegos, aleatorios, randomizados, triple... O sea, no existen artículos que muestren que esto funciona. Sin embargo, yo se lo he hecho a muchos pacientes y les ha funcionado muy bien. Si yo tengo esto aquí metido, yo puedo hacer una maniobra manual que me... donde me puede ayudar antes de comer a hacer un deslizamiento hacia abajo del estómago. Tú lo puedes intentar para ver si quizás te ayude. Entonces, lo que puedes hacer es lo siguiente. Aquí en el pedazo donde se unen las costillas, donde terminan, vas a hacerte presión ahí en el abdomen, no en la costilla, en el abdomen y soltando el aire vas a hacer presión de adelante hacia atrás, de derecha a izquierda y de arriba abajo. Es fácil, hacia la nalga izquierda. Entonces, soltando el aire te haces presión hacia la nalga izquierda y así haces 10 veces antes de comer. Y esa manipulación puede ayudar en algunas personas a hacer un descenso. Como te digo, yo se lo vi un día a un doctor, le di el beneficio de la duda, lo empecé a utilizar en algunos pacientes y a muchos les ha funcionado. ¿Qué eso me va a ayudar más que recuperarle el ácido al estómago? No. Lo que más te va a ayudar es recuperarle la fisiología al estómago, que eso me va a mejorar los esfínteres, eso va a hacer que la gastritis pare, que el reflujo pare, que al fin es lo que tú necesitas. Si no tienes una hernia gigante, no hay que hacer correcciones quirúrgicas, en ningún caso hay que hacer correcciones quirúrgicas. Las fundoplicaturas a mí me parece que no son necesarias y mejorándole la fisiología al estómago va a hacer que eso mejore y que toda la digestión funcione y que no tengas los riesgos de la cirugía ni los efectos secundarios que pueden venir de este tipo de cirugía y que también recuerdes que si alguien te dice que te va a dar un medicamento o un suplemento o alguna cosa para corregir la hernia diatal no es verdad porque la hernia diatal es una consecuencia mecánica que la única forma de corregirla ahí sí sería por medios mecánicos también jalando lo que sea por eso te estoy dando esa maniobra que la puedes utilizar pero lo más importante es mejorarle el funcionamiento al estómago ahí sí desde métodos bioquímicos y para esto puedes ver el video dándole clic aquí arribita en videos y buscas el video de cómo curar una gastritis sin medicamentos y ahí entiendes todo el mecanismo de la recuperación del ácido del estómago para que puedas corregir esto entonces ya sabes si te gustan estos videos por favor la mejor forma como nos puedes apoyar es dándole like al video y una vez le hayas dado like por favor suscríbete al canal y activa la campana para que YouTube te pueda contar cada vez que hagamos un nuevo video